Continuando con el tema de la inteligencia artificial, es cada vez más necesario generar equipos especializados que no solo desarrollen mejores tecnologías, sino también buenas prácticas en campos como el machine learning y los algoritmos. Este enfoque se centra en fomentar una innovación responsable como sucede en la Universidad Iberoamericana de León, en México. La inteligencia artificial cobra cada vez más relevancia en distintos ámbitos como la medicina, el arte, la ciencia y la industria. Por ello, las instituciones educativas incluyen en sus matrículas un área formativa de este campo. Una de ellas es la Universidad Iberoamericana de León, cuya coordinadora Otilia Tapia explicó en qué consiste la ingeniería. Estamos muy orgullosas porque este programa es el primero aquí en León, en la región, y es un programa que está muy fuerte, muy bien elaborado. Nos apoyamos de diferentes científicos y gente que está involucrada en la inteligencia artificial y nos apoyaron justamente para hacer un plan de estudios bastante adecuado para este momento. Perfecto. ¿Y qué se ve un poco en esta ingeniería? Pues se ve la parte de visión artificial, de ciencia de datos, de machine learning, por supuesto, programación y matemáticas. Esta primera generación de la ingeniería tiene 18 estudiantes, quienes ingresaron a las aulas el pasado mes de agosto. En su plan de estudios hay materias como matemáticas avanzadas, programación aplicada, electrónica y hasta ética de la inteligencia artificial. Su campo de estudio es muy amplio y se diversificará todavía más, precisó la maestra Otilia Tapia. Hay muchísimo, fíjate que desde la industria, en las ciencias médicas, a partir de imágenes que hay ahora ya en los hospitales, a partir de imágenes del corazón, de los órganos, podemos hacer predicciones a partir de eso, también en la educación, por supuesto, y pues en todas las áreas prácticamente, sí, en la economía, en las finanzas, por supuesto. Además de la Ibero León, en nuestro país, las universidades de Veracruz, Aguascalientes, el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México y la Autónoma de Morelos ofrecen esta ingeniería. Con imágenes de Rafael Paredes, TV4 Noticias, Esmeralda Mares.